Después del día tan largo y triste de ayer que habíamos tomado la decisión de suspender las actividades y a raíz de un gran apoyo que hemos tenido en las redes sociales de todos nuestros participantes, nos fuimos informados a tipo 18 horas de ayer, me llamaron por teléfono de que el señor ministro Bullrich había firmado el convenio y que se estaba protocolizando y a partir de ahí en un plazo de 15 días estaríamos recibiendo el dinero para poder llevar a cabo todas las actividades programadas. ¿Es la primera vez que pasa esta situación de incertidumbre, de dudas sobre la realización de esta actividad? Sí, la verdad que sí, nosotros sabemos que cada vez que hay un cambio de gobierno bueno, hay que reacomodar un montón de cuestiones, pero este año fue muy particular porque en realidad la indiferencia que había por parte del nuevo gobierno era abrumadora, era en mayo y no sabíamos si el programa iba a ser aprobado o no. Nosotros este año cumplimos las 25 ediciones, teníamos programado un montón de actividades a lo largo de todos los meses porque creemos que es un hito importante haber llegado hasta acá con tantos años y tanto esfuerzo y bueno, no las hemos podido llevar a cabo y bueno, tuvimos que tomar esta decisión tan terrible para nosotros y para todos, porque realmente nosotros lo que nos interesa, somos educadores fundamentalmente, no nos interesa la política, sí, somos grandes luchadores por mejorar nuestra calidad educativa y trabajamos para eso, ¿no? ¿Y con la firma de este convenio entonces se garantizaría la realización de todas las actividades para este año? En principio sí, es decir, nosotros logramos viajar a la internacional gracias a que el señor rector de la universidad de acá de Río Cuarto nos facilitó los medios económicos para hacerlo y también hemos funcionado hasta este momento gracias al apoyo económico de la universidad. Entonces, bueno, sí, pero ya todo tiene un límite, ¿no? Entonces, si recibimos el dinero, sí, probablemente nos vemos en la obligación de reprogramar algunas fechas, pero sí.